Todo el Mundial lo vengo abierto con la misma gente. ¿Tienen cábala? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la cábala? Es no lavar la camiseta, está con la lluvia hasta el domingo. ¿Sufriste hoy o no tanto? No tanto como el otro, el anterior sí, el anterior sufrimos. Escuchá, ¿quién te gustó de Argentina hoy? Sí, el Divo, Messi, el Divo. ¿Viste cuando Messi se empezó a tocar la pierna? ¿Ahí qué hiciste? Yo dije, ahí tenía miedo, digo, se va Messi, pero igual estaba Dybala. Bien, muy bien. Bueno, ¿y el domingo? ¿Que venga quien quiera? Que venga quien quiera, dale, no importa, ya está, ya ganamos, es mi final, ya ganamos, ya está. ¿Cómo anda eso? ¿Es cábala? Cábala, y no lavar la camiseta hasta el domingo. Recién encontré a alguien que me dijo, la lluvia y ahora vos me dijiste que no la lavar. No lavo la camiseta. ¿Vos entonces que no la lavar? De que me la puse. No la pienso lavar hasta que termine el Mundial. Escuchá, ¿empezó el Mundial con esta? Con esta. Bien. Y no la voy a lavar hasta que termine el Mundial. ¿Qué haces? ¿La guardás ahora cuando llegué a casa? Llego, la guardo, me la saco y la guardo. ¿Dónde va? ¿Al ropero, en un cajón? Arriba, en una silla, colgada en una silla. Por ejemplo, ¿en qué momento te la pones el día de la final? Un retiro de la final. Un retiro de partido. ¿Y en casa sola, con familia? Con familia, hice una foto en el WhatsApp, somos cinco. ¿Cinco? ¿Cómo se llama ella? Olivia. Domingo, elegís rival o que venga quien venga. No, que venga quien venga. ¿Se sufrió hoy la pregunta? No. Tranquilo, tranquilo, confianza pura. ¿Qué te gustó del equipo hoy? La actitud, la garra. Julián es un pibe incansable, incansable. Messi, bueno, ni qué hablar, no tengo nada para decir. Todos lo sabemos, es un jugador de otro planeta. Escuchá, ¿tienen cábalas en casa? La cábala la voy a revelar. Le mando a todos los partidos a Tatu. Traeme la camiseta. ¿Ahora está en viaje? Está en viaje. Traeme la camiseta de Julián del día uno que le estoy mandando. Así que esa es la cábala que estamos teniendo. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Igual por más que te empinemos, me dan el mensaje? Por más que te den, el mensaje está primero, antes de cada partido. ¿Elegís rival o que venga lo que venga? Lo que venga, hay que ganarle a quien sea. ¿Quién va? Bien. ¿Vieron el partido? Sí. ¿Dónde lo vieron? En mi casa. ¿Todos juntos o vienen por separado? Por separado. A ver, ¿vos con quién lo viste? Yo, con mi mamá y mis dos hermanos. ¿Y se sientan en los mismos lugares? ¿Hacen algo siempre igual? Sí. Nos vestimos iguales y nos sentamos en el mismo lugar. ¿Vos te vestís así? ¿Siempre? O sea, la misma ropa. Uy, qué bueno. ¿Vos alguna cábala? Yo me... ¿Te pintás siempre los cachetes? ¿Qué? ¿Te pintás siempre los cachetes? Sí. Bueno, yo no me lo pinto. La próxima, pero está melo, pero si no me pinté, no tendría que pintármelo. ¿Vos es cábala? Yo lo veo con mi papá y siempre vengo acá a festejar. Bien. Escuchá, ¿qué jugador te gustó de Argentina hoy? Lionel Messi. A ver, ¿vos lo viste con esta camiseta que está re buena? Sí. ¡Oh! Qué bueno. Escuchá, y a vos, ¿quién te gusta jugar de la selección? El Messi. Claro, es que vivo. Messi y Julián, los dos me gustaron. Julián también. ¿Cuál fue el gol que más te gustó hoy? El de Julián. O sea, en casa, ¿hacen siempre todos los mismos, se sienten en el mismo lugar, hacen las mismas cosas? Mi papá recábalo. ¿Es recabalero? Por ejemplo, ¿cuál es la cábala? No nos ve nadie. ¿Cuál es la cábala de tu papá? Siempre los sentamos en el mismo lugar. Ah, eso está bien, ¿no? Viste que algunos tienen cábalas que van al baño. Los tengo que maquillar yo. ¿Los maquillás vos a papá? Sí. No te vas a olvidar el domingo, lo único que te pido es, no te olvides el domingo de maquillar. Bueno, yo siempre a los jugadores le hago la señal de la cruz. ¿Ah, en el televisor? No, en el álbum. Ah, bien, esa es tu cábala. En el álbum que vos tenés le hacés la señal de la cruz. No te olvides el domingo, te lo suplico, por favor. Acordate, ¿eh? Sí, me acuerdo.